Como todos los años en Platzi queremos hablarles de las tecnologías más rentables e imparables para el 2017. ¿Cuál es la colección de tecnologías, lenguajes, frameworks y en general filosofías en las que creemos que ustedes deberían estar invirtiendo y aprendiendo para este año? Si hay un lugar donde debes tú enfocarte y estás en la industria de tecnología, estos son los lugares. Y quiero empezar por explicar que estas no son predicciones del 2017. Estas son cosas imparables que definitivamente van a pasar. Predicciones es completamente otra cosa y si en algún punto vamos a hacer una predicción, se los vamos a advertir. De resto, esto es imparable. Estos son hechos en los que ustedes simplemente tienen que estar al tanto. Recuerden que siempre estamos aquí disponibles para ustedes y que tenemos muchos cursos alrededor de este tema. Si alguna vez tienen un problema o una pregunta y quieren entrar a los cursos de Platzi, solo tienen que mandarnos un mail a cursos arroba platzi punto com y nosotros nos encargamos de ayudarles. Con eso, quiero pedirles un último favor si están arrancando a ver esta charla en video, en YouTube, en vivo, en Facebook Live, en donde sea. Y es que nos cuenten por tweet. Los tweets nos sirven mucho para saber qué tal les está pareciendo a ustedes este contenido. Mándennos un tweet mencionando arroba platzi, donde nos cuentan si les parece bueno, si les parece malo, qué tal les pareció, etc. Y con eso arrancamos. En el 2016, Platzi invirtió en muchos cursos nuevos. Creamos alrededor de 69 cursos en inglés y en español. Estos son 44 cursos que creamos en español, pero también tenemos contenido en inglés con profesores de todas partes del mundo. Creamos los cursos de Data Science, Marketing, Voz a Voz, Identidad Visual, todos los cursos de producción audiovisual, Premiere, After Effects, Photoshop, Social Media Marketing. También lanzamos AngularJS 2, Growth Marketing. Creamos el curso de ReactJS, el curso de JavaScript definitivo, que fue súper popular, entre muchos, muchos, muchos otros más. Y este año queremos que nuestros cursos reflejen las tendencias imparables. Una de ellas, ustedes dirían que son los autos que se conducen solos, pero hay algo más allá, hay algo más arriba. Cristian y yo invertimos mucho en el 2016 en tratar de probar la mayor cantidad de autos que se conducen solos disponibles en el mercado normal. En este momento, las dos más disponibles son este, que es el Tesla Model X, y el otro, que es el Tesla Model S, los Teslas que tienen el Autopilot o el piloto automático. Aún no es conducción total, pero sí que les ayuda a muchas personas a soltar el volante o a estar mucho más seguros en carretera. Y la razón por la que esto es importante no es porque tengamos autos que se conducen solos, eso lo vamos a hablar más adelante, sino porque hay una revolución absolutamente imparable en la que todos deberíamos estar aprendiendo en este instante, y es la revolución de la inteligencia artificial y el Machine Learning. Inteligencia artificial, lo coloco entre comillas porque los puristas de la inteligencia artificial nunca van a estar satisfechos en llamar a algo inteligencia artificial hasta que no sea el tipo de bot que pase un test Turing, un test de Turing, que es cuando ustedes hablan con una inteligencia artificial y no se sabe si se está hablando con un humano o con una máquina. Todavía no hemos llegado ahí, estamos muy cerca. Si ustedes hablan con los bots nuevos que tiene Google o con Alexa o con Google Home, van a encontrar que hay mucha similitud. O si ustedes tienen un iPhone, van a estar súper lejos con Siri, que es lo peor que le ha pasado a la inteligencia artificial. Entonces, por ello, muchas personas dijeron, whatever, llamémoslo Machine Learning, así no molestan. Y estos son básicamente dos grandes ramas de una gran innovación. Y es que debido a la computación en la nube y a la subida de poder de los procesadores y la memoria RAM, ahora podemos procesar masivas cantidades de datos de una manera muy rápida y muy barata. Y eso es lo que nos da acceso a inteligencia artificial y Machine Learning. Una de las iniciativas más interesantes de Machine Learning viene de la mano de Elon Musk, el creador de Tesla, y Sam Allman, el creador, bueno, no el creador, pero sí el presidente de Y Combinator. Ellos pusieron de sus fortunas personales, Sam Allman sacó su billetera y dijo, tome 10 millones de dólares, que lindo sería tener 10 millones de dólares en la billetera, y decir, no, fuck it, ¿cuál es? Y crearon un proyecto de investigación abierta, open source de inteligencia artificial, llamado OpenAI. OpenAI es muy interesante porque están tratando de crear una librería de herramientas de inteligencia artificial y Machine Learning de propósito general. Y entre ellas, liberaron un sistema para que ustedes puedan probar cómo funciona Machine Learning con videojuegos, para que ustedes creen bots en juegos como Minecraft, Portal 2, Kerbal Space Program, Mirror's Edge, etc. Y ustedes puedan probar sus propios bots. Se llama universe.openai.com y es súper interesante. También tengan en mente que Sam Allman y Elon Musk son el tipo de personas que creen y han dicho públicamente que uno de los peligros más grandes que tenemos últimamente en nuestro mundo es que creemos una inteligencia artificial o básicamente inteligencia superhumana basada en máquinas que nos sobrepase como especie. Esto es algo que les definitivamente puede pasar. No hay nada que lo detenga, excepto que la matemática, la inteligencia artificial sigue siendo extremadamente difícil. Si les interesa la inteligencia artificial y Machine Learning, empiecen a leer de trigonometría, de cálculo, de regresiones y de álgebra lineal. Y van a aprender lo que necesitan para poder empezar en este mundo. Y si no les gustaban las matemáticas, o ustedes eran el tipo de personas que decían ¡Ay, no! La verdad es que yo no aprendo estas vainas de las matemáticas en el colegio o en la universidad porque eso nunca lo voy a usar en la vida. Ahora sabes para qué es. En la misma vena de innovación en Machine Learning está Google. Google liberó su sistema interno y en general todos lo están liberando. Microsoft liberó su sistema interno, Facebook también, y ahora Google es uno de los más avanzados. TensorFlow es la librería open source de inteligencia de máquina que ellos tienen dentro de Google. Es súper interesante y ustedes pueden empezar ya mismo. Platzi este año va a lanzar cursos de inteligencia artificial y Machine Learning sin duda. No un curso de inteligencia artificial, una carrera dedicada a este tema definitivamente. Y el lugar más fácil donde ustedes pueden empezar es en el Google Prediction API de la plataforma Cloud de Google. Así como Azure tiene su propia plataforma de predicción, Google también la tiene. Y es muy fácil de usar. Es básicamente una base de datos en la que ustedes entrenan. Y le dicen, este patrón normalmente significa esta otra cosa. Y ustedes pueden hacer que el Prediction API prediga cosas a partir de esos patrones. Es súper sencillo. Hoy mismo pueden empezar a programarlo. Yo me demoré unas dos horas o tres horas en sacar el primer prototipo simplemente sabiendo programación básica con el Prediction API. Así que ustedes pueden. Definitivamente empiecen a aprender Machine Learning. La otra gran tendencia del 2017 es hacer todo empujado por datos. Que todas las decisiones que ustedes tomen, tanto a nivel personal como corporativo, las hagan basadas en datos. El año pasado, dos de los cursos más exitosos que tuvimos fueron nuestro curso de Big Data y Ciencias de Datos y el curso profesional de Data Science. Este curso incluye los principios de Machine Learning. Y son cursos muy profesionales que les permite tomar grandes decisiones de negocios a partir de Big Data. Por cierto, es importante definir Big Data. A mí me encanta la definición que tienen los ingenieros de Google. Si tus datos caben en memoria RAM, no son Big Data. Big Data es a partir de que no quepan en memoria RAM. Y ellos lo consideran como que los datos más de un terabyte, en este momento la máquina que más RAM puede tener, puede tener un terabyte de RAM, a partir de ahí empieza a ser Big Data. De resto, ustedes tienen datos, muchos, pero no es Big Data. Por otro lado, no se trata de tener esos datos, se trata de tener que procesarlos al mismo tiempo, en tiempo real. Ahí es cuando empieza a ser Big Data. Porque crear nuevas de datos de un terabyte lo puede hacer cualquiera. Pero tener que procesar al mismo tiempo real-time un terabyte, eso es completamente distinto. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de Ciencias de Datos, Big Data. Pero más que eso, yo les estoy hablando de este concepto llamado Data-Driven Everything. ¿Y qué significa esto de que todas las decisiones que tomemos tengan que ver con datos? Lo que esto significa es que no importa la carrera que ustedes tengan, y no importa el área de conocimiento en el que ustedes en este momento estén involucrados, tratar de tomar decisiones basadas en datos los va a hacer mejores. Este, por ejemplo, es el equipo de éxito y felicidad de estudiantes de Platzi. Nosotros lo llamamos Student Success, liderado por Nicole, que está ahí en la foto, y también ustedes encuentran ahí a Lady, a Naneku, a Maribel, a Karen. Infiltrada está Marcela, que es una de las UX designers de Platzi. Este equipo toma todas las decisiones respecto a cómo ayudarles a ustedes, los estudiantes de Platzi, basados en datos. Este equipo recopila todos los puntos de datos de todo lo que ocurre en los canales de soporte de Platzi, y luego toma decisiones inteligentes a partir de esos puntos de datos que nosotros tenemos. Es un equipo realmente interesante en su forma en la que funciona, porque normalmente los equipos de soporte son súper aburridos. Es como, oiga, aquí tiene un árbol de decisión, responda. Ay, disculpe, por favor, vuelvanos a mandar su mensaje con el ticket número 224 para poder ayudarle. ¿Ya intentó reiniciar? Ese definitivamente no es la cultura que nosotros tenemos dentro de Platzi para atender a nuestros estudiantes. Y esto es gracias a que este equipo tan increíble, ellas manejan todo, absolutamente todo, basado en datos. Y es algo que yo les animo a ustedes. Ustedes pueden arrancar por algo muy sencillo. Yo el año pasado arranqué por todos los días de la vida calcular cuánto pesaba. En parte porque me sentía gordo. Y estos fueron los resultados. Debido al hecho de que yo empecé a guardar los datos de cuánto pesaba en una app, esta es la app nativa para iOS, para guardar los datos de peso, empecé a bajar de peso. No significa que el hecho de calcularlo hace que uno baje de peso. Pero el hecho de tenerlo en la mente, el hecho de que uno tenga una perspectiva en datos, me hace pensar, uy, sí, claro, ¿ven ese pico de ahí? Eso fue cuando fui a México. Ese es mi viaje a México. Obvio que subí de peso en México. Y luego están las festividades de Navidad. Y luego fue que yo dije, no, al carajo, voy a ir al gimnasio, voy a ponerme juicioso, etcétera. Y ha estado funcionando. No he podido bajar de 77, maldita sea. 77 es como ese piso de que uno después de que cumple 30 no baja de ahí. Pero, empujar respecto a datos, mis decisiones de salud, ha funcionado. Porque al final del día, nosotros somos lo que medimos. Tú eres lo que tú mides. Y uno debería estar midiendo una métrica importante dentro de sus propias vidas. Recuerden mandar sus tweets mencionando a Roba Platzi, cuando tengan comentarios de esta charla. Tú eres lo que tú mides. Y esto funciona tanto en tu carrera profesional, en tu empresa, en tu empleo, en tu vida personal. No importa cómo funcione. Y si ustedes quieren ir más allá y aprender de una manera profesional cómo hacer esto, ustedes lo pueden hacer ya mismo, entrando al curso de Big Data y Ciencias de Datos. Que, por cierto, lo incluye el plan mensual o anual de Platzi, por supuesto. La realidad virtual es otra de esas grandes explosiones. Y vamos a ser sinceros. Esto no es una tendencia del 2017. Esto es una realidad total aplastante y absurda del 2016. Todos nosotros, de una u otra manera, vamos a tener en algún punto de nuestras vidas un kit de realidad virtual. No importa dónde estemos o qué hagamos. Pero no quiero simplemente hablarles de los kits de realidad virtual. Quiero hablarles de crear experiencias de realidad virtual. Quiero hablarles de crear cosas por el estilo. Porque resulta que la mayoría de nosotros no vamos a experimentar realidad virtual a través de estas cosotas gigantescas, carísimas, como el PlayStation VR o como el Oculus Rift, etc. La mayoría lo vamos a experimentar desde estas gafitas chiquitas. Sino en cosas como el Gear VR, este sistema de plástico súper barato que cuesta menos de... Creo que ahora está como en 50 dólares. O cosas como las que están ahí. Este es el Google Daydream. Que pareciera que estuviera hecho como de el material con el que hacen los jeans. Que es una muy buena decisión porque al final del día es algo que uno viste en la cabeza. De hecho, lo pude colocar en mi gigantesca cabeza. Lo importante de nuevo no es la plataforma. Es cómo construimos estas herramientas. Cómo construimos estas experiencias virtuales. Y una tendencia imparable del 2017 es que van a haber muchos clientes que les van a pedir a ustedes experiencias de realidad virtual. Y va a haber mucha demanda por agencias que puedan lograr experiencias de este estilo. Por ende, lo que ustedes tienen que aprender es Unity 3D. Y por más que a algunos les duela, tenemos que aprenderlo con C Sharp. C Sharp es el lenguaje con el cual se desarrolla la inmensa mayoría de las experiencias de realidad virtual. Sí, es verdad. Se puede hacer con Unreal. Y en Unreal lo hacen con C++ o con esta vaina de lenguaje raro que usan de arrastrar y soltar. Pero la realidad real, 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 es que cuando ustedes quieren crear una experiencia de realidad virtual o de realidad aumentada profesional, ustedes usan Unity 3D y programan en C Sharp. Unity 3D se puede programar en JavaScript. Pero la mayoría de las personas solamente usa JavaScript para prototipar en Unity 3D. Cuando quieren hacer algo real, usan C Sharp. Tenemos el curso de programación de videojuegos en Platzi y una carrera entera de videojuegos que hicimos con profesores increíbles de España para enseñarles a ustedes las bases de Unity 3D y que empiecen a programar. Y por supuesto, tenemos cursos de C Sharp básico y de .NET profesional para que ustedes empiecen a entrar a este mundo. Tanto en el mundo del desarrollo web y de aplicaciones con C Sharp como en el mundo de la realidad virtual y del desarrollo de videojuegos. El desarrollo de videojuegos no solamente sirve para hacer juegos. Sirve para entrar en este mundo interesantísimo de la realidad virtual que va mucho, mucho más allá de los juegos. Hay una gran industria de realidad virtual de la que todos deberíamos ser parte. Lo que me lleva a una de mis noticias más inesperadas del año pasado y que yo creo que va a marcar la tendencia este año. Microsoft regresó y es una absurda pero total realidad. Este aparato con el que yo estoy dando esta charla el día de hoy es un Microsoft Surface Book. Yo este año, después de una década de usar Mac y Linux, decidí volver a Windows. Y no ha sido tan doloroso. Windows 10 está bien. Windows 10 realmente no es un mal sistema operativo. El Microsoft Surface es un muy buen laptop. Lo recomiendo, el Surface Book. No he probado el Surface Pro, la verdad, pero está buenísimo. Esto está hecho como de magnesio en vez de aluminio. Es súper interesante. El trackpad está ahí. Se le puede instalar Linux. Tengo Mac corriendo en una máquina virtual, para ser honestos, porque Keynote es superior a PowerPoint en todo sentido. Pero es súper interesante ver cómo Microsoft regresó. Satya Nadella está tomando las decisiones correctas. Y es por ello que este año vamos a lanzar un curso de Samarine y Samarine Forms. Platzi, entre los cursos que va a lanzar este año, tienen su prioridad máxima para el primero y segundo quarter del año, lanzar cursos de Samarine. Samarine es una herramienta que a mí me tomó por sorpresa. Yo no puedo creer la absurda cantidad de popularidad que tiene Samarine como herramienta. Es estúpido. La montaña de mails que nos llega de, por favor, un curso de Samarine, por favor. Pues ya está. Misión cumplida. Deseo cumplido. Lo vamos a crear durante el primer y segundo quarter de este año. Samarine y Samarine Forms, que es una herramienta comprada por Microsoft, a través de Microsoft, que permite desarrollar interfaces completamente nativas para iPhone, Android y Windows, de una sola base de código basada en C Sharp. C Sharp va a volverse un lenguaje súper importante este año. Completamente por sorpresa me tomó. Algo que no me tomó por sorpresa y que creo que es algo que hace rato que lo veníamos viendo, ahora es imparable, son las criptomonedas y aprender del blockchain. En el mundo de las empresas de tecnología pequeñas, pero nacientes de alto impacto, en el mundo del emprendimiento y de las startups, por cierto, me han estado haciendo mucho bullying en el video del Demo Day de Platzi porque dicen que yo digo, ¿estara? ¿estara? ¿storups? ¿startups? Ustedes dicen emprendedurismo, así que no me joden. En fin, en el mundo del emprendimiento, emprendedurismo no existe. Está esta curva creada por Paul Graham, el creador de Y Combinator. Él la llama la curva de crecimiento de las startups. Entonces muestra cómo al principio tiene muchísima popularidad una compañía porque salen medios, etcétera, y luego se va al carajo y nadie sabe qué va a pasar y recae y hay como bolitas de falsa esperanza. Yo creo que Platzi está en una de esas. Y eventualmente le empieza a ir bien y crece un montón y adquiere liquidez. Y es claro que la empresa le va a ir bien. O si no, se muere en el proceso. Eso es lo que pasa. O le va bien o se muere. Si ustedes ven el gráfico del precio de Bitcoin este año, ustedes van a notar que se parece mucho al gráfico de adopción y popularidad de las startups. Tuvo una crecida gigantesca por allá en el 2013, 2014, y luego empezó a caer un montón. En el 2015 nadie daba, bueno, la gente daba 250 dólares por él. No se puede decir que nadie haya dado un peso por él. Pero ahora Bitcoin está en 1036 dólares. Ahora, tengan mucho cuidado. Bitcoin es una criptomoneda. Y si ustedes la tratan como una fiat currency, no es una inversión. Si ustedes están pensando en invertir en Bitcoin su dinero, no lo hagan porque ustedes no saben qué va a pasar. Yo no sé qué va a pasar. Probablemente le va a ir bien. Esto tiene que ver mucho con factores macroeconómicos y sobre todo con la sensación política de que el mundo se va a acabar, que estamos viviendo últimamente. Porque nadie ya le tiene tanta fe al petróleo. Sin embargo, no inviertan en Bitcoin como una inversión. Inviertan en el conocimiento de Bitcoin. Tengan Bitcoin si quieren, obviamente. Yo no compraría ahorita. Yo esperaría que vuelva a tener como un bajón, aunque quién sabe si lo tenga, teniendo en mente lo que está pasando. Pero más que comprar en Bitcoin, lo que tenemos que invertir es en la tecnología detrás. En entender cómo funcionan las criptomonedas y el blockchain. Y por supuesto, Platzi va a crear este año, en la primera mitad del 2017, un curso de criptomonedas y blockchain. Si ustedes están viendo este video, los animo a ir a platzi.com. Y lo más probable es que ya lo encuentren ahí mismo. Si lo están viendo muy temprano, probablemente no. Pero lo más probable es que esté ahí mismo. El curso de criptomonedas y blockchain. Y lo menciono porque hay otra gran innovación detrás de todo esto. Y es una noticia medio triste. Es inevitable que empiecen a haber más noticias falsas y medios centralizados que nos afecten como sociedad. En Latinoamérica pasó algo al inicio de este año, en el 2016. Y es que hubo una serie de saqueos y manifestaciones violentas en México debido al cambio de precio en la gasolina, etc. Y se descubrió recientemente que muchos de estos saqueos estaban siendo desplegados por, digamos, entes por alguna razón altamente simpatizantes del gobierno. Obviamente es muy difícil conectar EPN con estas redes de bots, pero está ahí las pruebas. Había una serie de redes de bots que históricamente siempre han apoyado al partido del presidente de México del inicio de este año, que empezaron a empujar las noticias de, uy, hay saqueos en tales lugares, a pesar de que no había nada. Pero ese pánico generó que la gente saliera a las calles y aumentó este tema de los saqueos y la violencia, etc. Y empezaron a usar un medio, entre comillas, oficial de México, Excelsior. Hay un estudio súper interesante del tema de cómo Excelsior y una serie de redes de bots promovieron el pánico incluso en lugares donde no habían saqueos. Y este es un ejemplo en Latinoamérica. Obvio que ha pasado con temas de Estados Unidos, de Rusia, de Europa, el Brexit, Marine Le Pen, todas estas vainas, hasta en Japón. Hace esto que necesitemos nosotros una forma confiable, pero descentralizada de informarnos. Y una tecnología que puede servir para descentralizar y aumentar la confianza de la transmisión de estos datos es blockchain. Blockchain, al final del día, la tecnología detrás de Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, y todas estas criptomonedas, es simplemente una forma cifrada, descentralizada y confiable de transmitir información. Un problema también que va a traer este año es que la automatización total va a traer un conflicto mundial. Y efectivamente, la revolución de la inteligencia artificial es muy positiva, pero algo que muchos nosotros no estamos pensando es que esto va a acabar con muchos empleos. Ustedes probablemente han visto los autos que se conducen solos de Uber. Christian Vanderhens hizo un especial de ellos aquí mismo en este canal, en youtube.com. Nosotros también mostramos cómo los Tesla Model S y Model X se conducen solos. Pero lo que no saben probablemente es que el primer prototipo de vehículos que se conducen solos de Uber no fueron este tipo de taxis o carros para transportar personas. fueron camiones. Y hay una alianza completa con Volvo para construir camiones 100% automatizados, donde solamente un humano tenga que estar ahí en una hamaca interna en la cabina del camión y se baje para ponerle, no sé, cadenas cuando entren en nieve y para bajar los pollos que están transportando. Y obviamente va a llegar algún punto en el que ya no haya necesidad de tener un humano bajando los pollos, sino que un brazo robótico controlado por OpenAI, Elon Musk y Sam Allman baje los pollos solo. Pero el problema es que hay una masiva cantidad de personas fuera de la burbuja tecnológica, probablemente familiares de ustedes, que tienen lo que llaman empleos rutinarios o empleos repetitivos. Y esas personas no van a tener un empleo en la industria de tecnología. Es estúpido pensar que nuestro tío que conduce un camión desde hace 20 años va a abandonar la industria de los camiones y se va a sentar a aprender Node.js o Python y Django. Seguro que algunos lo van a hacer, pero la gran mayoría de ellos simplemente se van a quedar sin empleo. El futuro a largo plazo es positivo, porque esto va a hacer que haya más riqueza en el mundo, más fácil distribución, que todos vivamos un futuro mejor. Pero el futuro a corto plazo no es positivo, porque en el futuro a corto plazo el cambio va a ser tan radical y la fuerza de la inteligencia artificial va a ser tan fuerte y tan positiva para el mercado que va a dejar de lado a muchas de las personas normales que se van a quedar sin empleo. Y ellos no simplemente van a caer en la dulce noche de una manera pacífica. No. Va a haber un conflicto. Y el conflicto puede tener una escalabilidad gigante y terrorífica o baja. No lo sabemos. Pero parte de la razón por la que en Colombia votan no a la paz, por la que el Brexit ocurre, por la que Trump es presidente, es porque este tipo de cosas pasan. Por ende, nosotros en la industria de la tecnología tenemos la obligación, a medida que aprendemos y creamos estos sistemas automatizados, de tener en mente a los humanos que dejamos detrás y de tratar de encontrar soluciones para ellos también. Pero volviendo a notas positivas, hablemos de JavaScript en literalmente todo lo que te imaginas. Porque JavaScript es y sigue siendo el lenguaje de Internet. Cuando tú haces algo para Internet, en algún punto de la cadena tiene JavaScript. Una tendencia del 2016 que ahora es una fuerza imparable del 2017, son dos tecnologías. Una que es completamente esperada y una que fue una sorpresa para mí. React.js sigue siendo el sistema para desarrollar interfaces en JavaScript. Es la librería para construir UIs. Pero en el camino se volvió súper popular Vue.js. Y de la nada. React tiene todo el poder de Facebook detrás. Y React tiene algo mágico y es que Facebook realmente lo usa. Si React se muere, Facebook se jode. Por ende, nosotros sabemos que Facebook va a poner todo su poder detrás para que React siga creciendo. Y React cada vez es mejor y más estable. Así como nosotros confiamos mucho en Python y Django porque está súper probado, porque Instagram fue construido en él, porque hay un montón de tecnologías detrás que hace que sea súper comprobable lo bueno que es, etc. Nosotros confiamos en React porque tiene todo el poder de la empresa gigante de tecnología que probablemente más innovación le ha aportado al mundo del frontend, Facebook. Pero de nuevo, Vue.js está teniendo una explosión de comunidad que yo nunca había visto en mi vida y que es inspiradora de ver, sinceramente. Si hay un lugar donde vale la pena invertir es ahí en JavaScript. Y ustedes decidan el camino que quieran. React o Vue.js probablemente les va a ir bien, pero es en serio sorprendente la necesidad y la explosión de popularidad que han tenido ambos. Y ustedes se preguntarán por Angular, ¿verdad? Angular.js vio su versión 2 al fin este año. Si ustedes usan AngularJS los animo a continuar. Todo va a estar bien. Platzi este año invirtió en crear un curso de AngularJS. Ustedes notaron que Platzi se demoró en el 2016 en sacar un curso de AngularJS 2. Nos demoramos porque queríamos sacar el curso cuando saliera la versión definitiva de AngularJS 2. Se estaban demorando. AngularJS 1 lo mantienen con una rama paralela y AngularJS 2 está por ahí. Y ahora va a salir un AngularJS si no estoy mal. ¿El 5? ¿Alguien me confirma por ahí atrás? Es el 5 la próxima. Porque no va a ser Angular 3 va a ser Angular 5, ¿cierto? O solo Angular. Sí, ya no van a tener versiones. Y probablemente van a hacer su mejor esfuerzo pero van a romper un pedacito de Angular 2. Angular es muy raro. Angular le pasa lo que le está pasando a Vue.js. Salió de la nada. Se volvió súper popular más allá de lo que uno creía. Este tema del Biden y del binding de los datos y de hacer las cosas parecido a como lo hacía Flex fue muy, muy popular. Pero la verdad es que a nivel de comunidad ha sido un poco desordenada la forma en la que desarrollan. Y si les gusta Angular no está mal. Pero nosotros en Platzi invertimos en React en nuestro sistema. Platzi está hecho en React. Y yo creo que la industria está invirtiendo más en React que en otra cosa porque Facebook lo usa para cosas clave. Si React desaparece Facebook se rompe. Si Angular desaparece Google no se rompe. Entonces ustedes tomen la decisión. Pero más allá de eso Node.js definitivamente sigue siendo un súper importante player del mundo de JavaScript. V8 es el motor histórico que ha tenido Google Chrome y que ha tenido WebKit luego WebKit se separó y se volvió otra cosa etcétera. Pero V8 es este motor motor de ejecución stand-alone de JavaScript. Gracias a que existe V8 es que existe Node.js. Pero V8 siempre ha sido el motor para correr JavaScript o en el navegador o del lado del servidor o en Arduino o en donde sea. Bueno, no en Arduino pero sí en Raspberry Pi y bla, bla, bla. Ahora V8 decidió que su foco principal va a ser Node.js. Uno de los motores más importantes de ejecución de JavaScript se va a enfocar como un foco principal en Node.js. Por ende, Node.js es un lugar donde definitivamente vale la pena invertir. Uno de los últimos elementos de este año y creo yo que es uno de los más importantes es la revolución en la seguridad de la información. Este año vio una realidad y es que los gobiernos de todo el mundo invierten en tratar de espiarnos de una manera exagerada. Estas son las oficinas de Hacking Team en Milán, en Italia. Hacking Team es una empresa de hackeo poco ético contratada por la gente más poco ética del mundo, los políticos. Hacking Team fue contratado por políticos, por partidos y por gobernantes activamente gobernando, elegidos democráticamente en Europa, en Latinoamérica, en Norteamérica, etc. Ellos eventualmente fueron capturados y hubo una serie de problemas y cosas ilegales y desaparecieron y generaron un problema gigante, pero también nosotros hemos visto todo el tema de que todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos están diciendo que Rusia afectó las elecciones en Estados Unidos. También estamos viendo el tema de las redes de bots en México, de cómo los partidos políticos, las sedes de los partidos políticos fueron todos intervenidos en Latinoamérica, en Colombia en particular. Por ende, la seguridad informática es más importante que nunca, porque todos ustedes alguna vez han mandado un tuit en contra de un político, o la mayoría de ustedes, o sus familiares, o sus amigos cercanos, no importa. Todos nosotros tenemos gente que amamos cerca que puede estar expuesta a espionaje profesional gubernamental. Es estúpido, es extremadamente estúpido decir, yo no tengo nada que esconder. Es extremadamente estúpido, extremadamente estúpido, extremadísimamente estúpido tener la actitud, yo no tengo nada que esconder. La actitud correcta es, vimos en el 2017, vimos en el año donde nosotros le ponemos una tapita a la cámara para que no nos espíen la webcam. En el año en el que series de entretenimiento como Black Mirror o Mr. Robot nos han educado en lo que realmente puede pasar en el mundo real. Este es el año en el que ustedes deberían aprender seguridad informática a profundidad. Y es por ello que nosotros lanzamos la carrera de seguridad informática. Ya tenemos dos cursos, el curso de introducción a la seguridad informática desde cero y el curso de pen testing o penetration testing. Pen testing es lo que normalmente ustedes llaman hackear. Deberían definitivamente tomarlo. Todos, sin excepción. sus madres, sus tías, sus abuelos, ustedes mismos, sus hermanos y hermanas, todo el mundo debería saber los principios de seguridad informática. Todo el mundo debería saber cómo cifrar información. Todo el mundo debería saber cómo evitar que se filtren sus fotos. Porque al final del día, de acuerdo a las estadísticas, el 80% de ustedes se ha tomado alguna vez una foto digital en bolas. Y eso puede salir a la luz. Evítenlo. Lamentablemente todo este tema de la seguridad informática y de cómo los gobiernos cada vez más están aprendiendo de internet y odiándolo nos va a generar un internet más fragmentado. Una de nuestras infografías más populares es esta infografía donde explicamos que internet no funciona con satélites. Internet funciona con cables submarinos. Son cables submarinos los que conectan a todo el planeta. Y eso también significa que se pueden desconectar internet muy fácil. En el 2016 nosotros vimos cómo múltiples gobiernos desconectaron internet. Los gobiernos del Medio Oriente Turquía cómo incluso gobiernos locales estados ciudades lograron censurar internet de manera activa y esto va a empezar a generar un internet más fragmentado. El internet de China es básicamente una intranet igual que el internet de Corea del Norte pero también lo estamos viendo en países más cercanos. Hemos visto cómo sospechosamente en Ecuador y Venezuela en épocas de elecciones desaparece internet o desaparecen accesos a lugares como Wordpress como Tumblr etc. Lugares de expresión y como muchos investigadores de seguridad informática han demostrado que estos son esfuerzos activos de censura y algunos esfuerzos de censura que son más difíciles de detectar. En China por ejemplo el gran firewall de China no simplemente corta acceso a una conexión a internet lo que hace es degradarla poco a poco. Ustedes viven en ciertos países de Latinoamérica donde de repente la conexión les va perfecto un viernes a las 5 de la tarde les va súper bien pero ciertos sitios de repente no funcionan o funcionan muy lento y ustedes dicen ay es la conexión ay es culpa del proveedor pero puede ser un esfuerzo de censura y el problema es que no sabemos y eso lamentablemente es un problema grande que no sé qué solución tenga. Yo tengo un libro de ciencia ficción que se llama guiadeemprendimiento.com lo encuentro en guiadeemprendimiento.com donde la solución que propongo en el libro es un internet desconectado mesh una red mesh donde todos nuestros dispositivos sean tanto el router como el switch como el NAP como simplemente una antena de captura en la que la red rebote. Imaginen que el protocolo de Vittorren fuera el protocolo de internet y eso probablemente va a ocurrir en el largo plazo pero en el corto plazo no sabemos qué va a pasar. Lo único que sabemos es que la computación móvil se comió al mundo y el otro lugar donde ustedes deberían invertir en el 2017 es en aprender de computación móvil es en aprender de cómo crear aplicaciones nativas para iPhone para Android y para toda la nueva gama de dispositivos móviles que vienen en el camino. La realidad es que ya estamos muy cerca de conectar a toda la población de usuarios de una u otra manera o a internet o a la red de telefonía. Más del 50% de la humanidad se conecta a velocidades tan altas o más altas que 4G LTE. Más del 80% de la humanidad ya está conectado a internet. Sí es verdad que todavía hay una gran desigualdad y que todavía hay una gran brecha digital entre el mundo desarrollado y el mundo en vía de desarrollo. pero cada vez es mejor. Cada año estamos más conectados y si hay una herramienta importante en nuestra civilización moderna es internet. Internet es fundamental. Eso trae un problema. Yo creo y esto no es esto no es una tendencia esto es una predicción o sea puedo estar equivocado pero yo creo que en el 2017 internet se va a ir del mundo por un periodo más largo de una hora probablemente hasta 24 horas. Si internet desaparece por 24 horas de nuestro planeta puede causar un efecto macroeconómico catastrófico y si se va más de una semana puede colapsar sectores de nuestra civilización porque la forma en la que la logística funciona es internet. La forma en la que a ustedes les llega ese maquiatolate con leche de coco y crema batida con sparkis encima que piden en la cafetería es por internet. La forma en la que se mueve la comida en la que se mueven las finanzas en la que se mueve el dinero es internet y el presidente de la nación más poderosa del mundo dijo que a él le parece que nadie entiende internet que eso es muy complejo y que los mensajes deberían viajar por mensajero. Esto no es mentira esto es en serio lo dijo por mensajero en una carta de papel o sea él quiere que vuelvan los pergaminos con sello del rey está cabrón pero más allá de eso el internet móvil es imparable y internet móvil con redes mesh cada vez es mayor más probable google con google home y con una serie de novios routers está promoviendo las redes mesh internet no es una red a prueba de ataques nucleares como ustedes les han vendido internet es muy frágil nuestro internet por lo menos arpanet si estaba desarrollado para aguantar lo que sea internet es extremadamente frágil y alguien con unas tijeras submarinas que existe como el USS Jimmy Carter puede cortar internet esperemos que no y esperemos que en caso de que pase nosotros tengamos todo el conocimiento de computación móvil para replicarlo por nuestra propia cuenta una de las carreras más populares de este año en mi opinión va a ser el product manager que se parece al project manager pero es un poco más arriba un project manager administra un proyecto un product manager gestiona y crea un producto un product manager es la intersección de conocimientos es la persona que sabe de programación sabe de diseño y sabe de marketing y en esa conexión es capaz de liderar un equipo de trabajo a su máxima expresión y también sabe de liderazgo y también sabe de cómo manejar equipos y cómo empoderar esos equipos para que les vaya bien no es un jefe gritón y si un product manager es un jefe gritón es un mal product manager es el tipo de persona que saca lo mejor de un pequeños equipos de trabajo para brillar es el modelo que inicialmente vimos en Intel o en Google que luego se volvió explosivo en vez de tener un líder técnico para todo tener pequeños líderes técnicos que se vuelvan dueños de productos los product managers tienen algo en común con la gente que tiene más éxito y es que viven una vida de aprendizaje y si hay una sola cosa que ustedes se lleven de esta charla es que ustedes deberían tener una vida entera de aprendizaje que nunca pare life long learning y es el mensaje más importante que quiero dejarles si en el 2017 ustedes quieren triunfar a pesar de todas las cosas malas que puedan pasar o aprovechando todas las cosas buenas y positivas que sin duda van a ocurrir en este año lo que tienen que hacer es nunca dejar de aprender y nosotros por supuesto los vamos a acompañar en el camino si hay algo que los detiene de entrar a la suscripción de Platzi y no digan que es plata porque eso es una excusa Platzi cuesta menos de medio dólar al día por acceder a todos los cursos si ustedes pueden pagar ese late maquiato doble con leche de almendras y crema batida de neón con una puntica de menta si ustedes pueden hacer eso ustedes pueden acceder a Platzi pero más allá de eso si en algo los podemos ayudar sin duda nosotros vamos a querer ayudarles recuerden que hay un equipo increíble detrás de cursos arroba platzi punto com que gracias a data science machine learning big data y muchas otras cosas detrás va a hacer que sus vidas sean mejores este año y eso es algo en lo que yo sinceramente creo por más de que pasen cosas malas a nivel político y macroeconómico nuestras vidas van a ser mejores este año mientras nunca paremos de aprender mándanos un email a cursos arroba platzi punto com y no dejes de aprender este año este va a ser el año de lifelong learning ahora que terminaste de ver este video deja un like y suscríbete a nuestro canal verás lo mejor de Platzi Live y te enterarás antes que nadie de todos los cursos que tenemos preparados para ti y suscríbete a nuestro canal a suar a suar a suar